Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo honesto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 estoy siendo honesto Baby Nera rara Vete viviendo Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté a ver mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canne sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy diciendo neto Baby Nera rara Ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos Sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Como te sigo amando Lo incondicional Lo incondicional Lo incondicional Como perro a su amo Que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Todo incondicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Todo incondicional como perro A su amo te sigo amando Damas con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fonoche no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo Neto baby Te vi bien Tando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Nera rara rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío Calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Fono lleno de fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto, baby Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro A su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Y esa felicidad Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y con alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío calor Pin y Netflix Voy en tren En tono 15 Estoy siendo neto Baby Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Gamas con fama Y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto baby Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo bien condicional como perro a su amo te sigo amando Lo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Lo que andaba buscando Lo que andaba buscando Lo que andaba buscando Dama con fama y cama alta, gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy siendo honesto, baby Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy siendo honesto, baby Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy siendo honesto, baby Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara, ve, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y Netflix, voy en tren Entre los 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi bien, ando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Pinera rara rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Gama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Pinera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Pinera rara rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama alta gama y corazón partido Fue no lleno hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío, calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15, estoy diciendo neto, baby Pin era rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas con gama y corazón partido Con no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix, voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama alta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y Netflix voy en tren En tono 15 estoy diciendo neto, baby Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mi coche es al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara vez, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando No lo sé, no me voy a meter Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.